Muy buenas a todos compañeros de juego, bienvenidos una vez más a Fase de Mantenimiento. En el vídeo de hoy vamos a hablar de La Villa o Village, como lo conocerán los que hayan visto su versión inglesa. La Villa es un juego de gestión de recursos en el que pasa el tiempo, en el que el tiempo es un factor muy importante, casi determinante a la hora de enfrentarse al juego. Es su aspecto más original y aparte de eso es un excelente gestor de recursos, creado por Inca y Marcus Brandt, que son dos hermanos alemanes, Inca y Marcus son hermano y hermana. Creadores de otros juegos como por ejemplo, yo que sé, ahora mismo se me viene a la cabeza La Torre Encantada, que al igual que este es un juego premiado, La Torre Encantada es más de corte infantil, este es un juego complejo, como así está premiado en Alemania, Premio de Juego Complejo 2012. La Villa es un juego multipremiado realmente, bastante conocido dentro del mundillo de los juegos de mesa modernos y bueno, pues vamos a abrirlo y vamos a ver cómo se juega. Bueno, pues como siempre y antes de nada vamos a proceder al unboxing. Abrimos la caja, que tiene una ilustración muy colorida, muy primaveral, y nos encontramos el manual de instrucciones. Un manual de instrucciones que tiene todo el ancho y largo de la caja. Ahora, tiene, si no recuerdo mal, pues sí lo recuerdo mal, creía que eran más. Tiene 12 páginas, cargadas de letras, cargadas de ilustraciones, tiene bastantes reglas, pero es un juego que se entiende fácil, la mecánica del juego se entiende muy bien. Aquí tiene unas cuantas pegatinas que, bueno, sobran, el juego trae de más, pero ya me tuve que entretener en su momento en pegar todas estas pegatinas en los trabajadores, que ahora los vamos a ver. Los trabajadores que aquí son aldeanos. El tablero de juego, un tablero tamaño estándar 4x4. Lo abrimos completamente para que se vea. ¿Qué más trae? Vamos a ver, pues esto trae cartón, recursos de cartón, cubitos de madera con buen euro, más cartón, que estas son las piezas del mercado. Aquí están las monedas, el trigo, la ficha de jugador inicial, ayudas para jugador y hojas resumen, bolsas de tela, que trae 2, más madera, que no falte, estos son los componentes de los 4 jugadores, y tableritos personales. Tableros personales de colores rojo, azul, amarillo y blanco. El juego es para 4 jugadores, aunque se puede ampliar a 5 jugadores si se tiene la expansión de la posada, que yo en este caso no la tengo. Tengo la del puerto, que también la reseñaré. Así que nada, pues monto una partida y vemos cómo se juega. Pues ya estaría más o menos preparado el tablero y la mesa para una partida, pues ya puede ser de entre 2 a 4 jugadores, que es lo que permite el juego. Entonces, se deciden cuántos son los jugadores que quieren jugar. ¿Para qué? Pues entre otras cosas, para poner el mercado. El mercado, si van a jugar de jugadores, se dejan libre las casillas de 3 y 4. Si juegan 3 o 4 jugadores, pues se taparían, ¿vale? Se pondrían más fichas de clientes. Esto por aquí. Por otra parte, habría que tapar también en el libro de la villa las casillas de 3 o 4 jugadores, si esos jugadores no juegan. Por lo demás, lo único que falta es saber cuáles de estas fichas tienes que coger. Esta es la de 4 jugadores, esta es la de 3 y esta es la de 2. Estas son las fichas que van a decir cuántos cubos de influencia, que son los cubitos de colores, van a ir en cada lugar del tablero de la villa durante la partida. Entonces, se mira la ficha de resumen de 3 jugadores para comprobar cuántos recursos hay que utilizar en cada ronda. En este caso, se utilizan todos los cubos negros, 4 naranjas, 5 verdes, 4 morados y 4 marrones. Este juego, en el tema de los recursos, es un poco abstracto. ¿Por qué es un poco abstracto? Porque estos recursos no representan nada. Bueno, no representan nada físico, como en otros juegos, que por ejemplo el marrón es madera, el gris es piedra... Aquí no. Aquí es que se me olvida de cada partida lo que significa cada recurso. Pero recuerdo que el naranja, mira, el naranja es habilidad, el verde es persuasión, el marrón es fe y el rosa es conocimientos. Eso es lo que representa cada uno. El negro sí que representa algo más recordable, es peste, la enfermedad de la peste. Bien, entonces, todos estos recursos, que ya los tengo aquí seleccionados, se meterían en la bolsita verde. Todos dentro de la bolsa. Y ahora la bolsa se baraja así un poquito y se ponen los recursos, como dice aquí. Aquí está representado el tablero, que está aquí. Así que en cada circulito se va a poner cogiendo al azar de la bolsa los cubitos hasta rellenar el número que dice aquí. Pues por ejemplo, 3, 2, 4, etc. Vamos a proceder a ello. Una vez están puestos todos los cubitos al azar en cada uno de los círculos de las zonas del tablero, que ahora más adelante explicaremos, hay que seleccionar los materiales con los que se empieza una partida. Entonces, cada jugador, aquí he diferenciado las generaciones de aldeanos, cada jugador empieza su partida con los 4 aldeanos de nivel 1, con una moneda y luego tiene 7 fichas circulares. Una de las fichas circulares se utiliza para los puntos de victoria y el resto se va a utilizar para los viajes. Así que se quedan fuera del tablero. Solo he cogido el jugador rojo para escenificar el juego. Se supone que estoy jugando una partida de 3 jugadores. Acto seguido se elige el jugador inicial, que se lleva esta ficha de aquí, con la ilustración del juego, y se procede a empezar la partida. ¿Cómo se ejecutan los turnos de este juego? Pues es muy sencillo. Normalmente los juegos de colocación de trabajadores y gestión de recursos, que son la inmensa mayoría de juegos de trabajadores, lo que se hace es poner al trabajador y llevarte el recurso. Aquí no. Aquí, para hacer la acción, te tienes que llevar directamente el recurso. Es decir, si yo quiero hacer una acción de aquí, me llevo un recurso de aquí. Y al llevármelo, ejecuto la acción. Llevarse un recurso en cada turno es obligatorio. Si te toca tu turno, tienes que llevarte un recurso. Te lo puedes llevar de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí. Incluso de aquí, que ahora lo explicaré. Esto no es llevarte, sino poner. Entonces, vamos a suponer que yo quiero hacer la parte de los artesanos. Pues me llevaría un cubo rosa, que ya ni me acuerdo para lo que era, y haría la parte de aquí. Que el siguiente jugador quiere hacer el mercado, pues se lleva este de aquí. Y solo hay uno. Que el siguiente jugador quiere hacer la parte de los viajes, pues se lleva este de aquí. ¿Qué pasa? Que al llevártelo, los vas poniendo en tu tablero. Y esos recursos te valen para prácticamente la totalidad del tablero. Todas las partes del tablero tienen cosas en las que necesitas gastar cubos de influencia, que no se llaman cubos de recursos en este caso. En este caso, en este juego, los recursos están escenificados en estas fichas de aquí. Caballos, carretas, pergaminos, bueyes, arados... Eso es el recurso propiamente dicho. Y bien, pues vamos a suponer que esto estaba aquí, que esto estaba aquí... Yo sé que no estaba así, pero bueno. Vamos a empezar a explicar las partes del tablero. Bien, vamos a empezar con la granja, que es el tablero del propio jugador. Que como recordamos, en ella se empiezan con cuatro trabajadores de generación 1. Tienen una pegatina puesta y de ahí la hoja de pegatinas que enseñé al principio de la partida. Bien, la granja. Como veis, tiene un contador de tiempo alrededor de ella. Eso significa que va a tener una de las fichas circulares aquí. Cada vez que esta ficha circular dé la vuelta y pase por el puente, se muere un aldeano de nuestra granja o de nuestro tablero. Entonces, los aldeanos que mueren van al libro. Cuando ya no caben en el libro, se van al cementerio. Y ahí ya, cuando se llena el cementerio, es cuando se acaba la partida. El cementerio también tiene para 3, 4 o 5 jugadores. De manera que esta es la tumba de cuatro jugadores, que si solo están jugando tres, habría que taparla y se llena cuando se gasta esta de aquí. Vamos a empezar, por tanto, hablando de esta parte de aquí, de este círculo de aquí, que es el de cosecha de trigo. Cuando tú coges un cubo de influencia de aquí, te lo llevas a tu tablerito, lo pones por ahí y automáticamente activas la cosecha. ¿En qué consiste la cosecha? La cosecha consiste en, básicamente, llevarte dos sacos de trigo, que es la comida de este juego. La comida se pone, como veis, en el tablero de jugador y tiene 5 huecos. Podemos tener como un máximo de 5 comidas. ¿Qué ocurre? Lo voy a enseñar más de cerca. Que si se tienen estos materiales de aquí, es decir, un arado y un caballo, se consiguen tres de trigo. Y si se tiene un arado y un buey, se consiguen cuatro sacos de trigo. Tenerlos no es gastarlos para que te los den. Es simplemente el hecho de tenerlos, tenerlos físicamente. No hay que entregarlos. Eso por esta parte. ¿Qué significa los artesanos? Los artesanos es toda esta zona de aquí, que es, esto lo voy a poner en su sitio, que es la zona que más cubos de madera tiene. Todo esto de aquí. Aquí se puede operar de varias maneras. Tú coges un cubo, te lo llevas a tu sitio, ya lo tienes para lo que quieras gastarlo. Por ejemplo, aquí es normalmente habitual, pues si hay cubos rosas, cogerlo, porque el rosa se gasta para algunas de las acciones. Y aquí lo que puedes hacer es mandar estos artesanos de tu granja particular, estos trabajadores de tu granja particular, a cualquier sitio de esto de artesanía. Entonces, esto se pone en la puerta de la casa que quieras ejecutar, excepto el molino, que el molino directamente no se puede poner ningún artesano y por eso tiene una X. En el momento en el que pones un artesano aquí, tienes que gastar dos de tiempo. Es decir, dos de tiempo por el simple hecho de poner un artesano. Y ahora, a partir de ahí, cada casa, como se ve, da un material distinto. Por ejemplo, esta da pergaminos. Esta da carretas. Esta, que las he tirado todas. Esta da carreta y vaca. Bien, ¿cómo se consigue lo que da cada casa? Pues, o bien, pagando simplemente un recurso, que es el camino más sencillo, es decir, cojo el rosa, hago mi acción, pago el rosa, que esto se paga a la reserva general, no se vuelve a poner en el tablero, y me llevo el pergamino. O tengo a un artesano aquí, ya para todo el tiempo que me haga falta, y pagando dos de tiempo, que es para que aprenda el oficio, y otros dos de tiempo adicionales, se lleva el pergamino. ¿Qué pasa? Que la primera vez, como ha tenido que aprender el oficio, ha tenido que pagar dos y dos. Las siguientes veces, cada vez que cojas un cubo, solamente tienes que pagar dos, porque ya ha aprendido el oficio. Y en todas las demás casas, igual, solo que en algunas casas, por ejemplo esta, como te dan más beneficio, pues hay que pagar más de tiempo. Tres para que aprenda el oficio, y otros tres para que lo haga cuando le corresponda. Si no, pues también se puede pagar tres de comida para llevarte un caballo, o pagar tres de comida para llevarte un buey. Pero, sinceramente, es bastante caro. Explicada la artesanía, bueno, el molino es más sencillo, no hay que poner nunca ningún artesano, y simplemente se paga dos de comida y dos de tiempo para que te den dos monedas. Es una forma de ganar dinero en el juego. No hay muchas formas de ganar dinero, la otra es con los viajes, así que hay que ir aquí más de la cuenta. El mercado. El mercado funciona de una forma un poco particular. Solamente hay una ficha de mercado, una ficha de influencia siempre. Jueguen los jugadores que jueguen. Y lo que se hace es, se coge y ahora se entrega el material que pida. Por ejemplo, en esta, en esta de aquí, se está pidiendo un caballo y dos de comida. O, por ejemplo, en esta de aquí, se está pidiendo un buey. Estos son clientes a los que hay que satisfacer, ¿vale? En esta se está pidiendo tres de comida. ¿Qué se hace? Pues, el que coge el cubo de influencia, el jugador que lo coge, paga lo que está diciendo aquí y se lo lleva. Se lo lleva y lo pone en su área de jugador, cerca de donde él esté jugando. Estos son puntos al final de la partida. Al final de la partida todo esto va a sumar. Así que es muy importante ir acumulando. Los que se gastan de aquí, se quedan gastados. Y cuando termina el turno, se reponen. Y se mueven estos de aquí hacia aquí. Y se rellena de la reserva general, esto de aquí. ¿Vale? Entonces, aquí puede ir todo el mundo. Como solo hay una ficha, solo hay un cubo de influencia en el mercado, no va a poder ir solamente un jugador, porque si no, esto no se lo llevaría casi nadie. Lo que pasa es que el jugador que está en su turno y se lleva el cubo de influencia, activa el mercado gratis, por decirlo de alguna manera. Los demás jugadores, en orden, en dirección de las agujas del reloj, ya no lo tienen gratis. Lo tienen un poquito más complicado. Tienen que pagar uno de tiempo y un cubo verde, es decir, una unidad de tiempo y un cubo verde, para poder comprar algo del mercado. Aparte de lo que cueste, tienen que pagar siempre uno de tiempo y un cubo verde, como veis en todas las casetas. El consejo, el consejo, pues te llevas un cubo, y ¿qué es lo que se hace? Es muy fácil, simplemente pones un aldeano aquí, lo vas poniendo en la puerta, el primero que pones, te llevas el anillo, ¿el anillo qué es? El siguiente jugador inicial, que nadie se pone, pues el jugador inicial sigue siendo el mismo. ¿Cómo se avanza en el... aquí? ¿Cómo se avanza? Pues hay que pagar uno de tiempo y bien, o un pergamino o dos cubos verdes. Es decir, o uno de tiempo y dos cubos verdes, o uno de tiempo y un pergamino. En ese caso, cada vez que hagas la acción aquí, puedes seguir avanzando y te vas llevando los recursos posteriores. El siguiente beneficio es llevarte dos cubos de influencia a elegir, el siguiente beneficio es llevarte uno de estos recursos a elegir, y el siguiente beneficio, súper bueno, es llevarte tres puntos de victoria por cada moneda que entregues. Entonces, ¿qué ocurre? Que cada vez se gasta más tiempo. ¿Y qué ocurre también? Que en cada sitio que vas poniendo, te van dando puntos de victoria. Aquí al principio no da nada, porque es simplemente ponerte. Pero en los siguientes, pues te van dando dos, cuatro y seis, pero no te lo dan en el momento. Estos son puntos de victoria al final de la partida. Es decir, si acaba la partida y tienes aldeanos aquí, entonces, cada uno de los que tengas te dan los puntos de victoria de la puerta correspondiente. Por tanto, importante no mandar al consejo, lo digo con C porque en inglés se dice con C, o a la iglesia, que ahora también explicaré cómo funciona, importante es no mandar aldeanos de primera generación. ¿Por qué los aldeanos de primera generación son los primeros en morir? ¿Por qué? Porque los aldeanos, están aquí, y empezamos con cuatro de nivel uno, se van a ir poniendo en el tablero. Alguno va a haber que dejarlo en la granja. ¿Por qué? Porque esta acción de aquí, la de cosecha de grano que hemos dicho antes, para poder ser ejecutada hay que tener al menos un aldeano en la granja. Pero ¿qué pasa? Que los demás los vamos a mandar a los viajes, que ahora lo explicaré, al consejo, a la iglesia, a la artesanía, etcétera, etcétera. Y esos aldeanos, como en todo se gasta tiempo, como podéis ver, cada vez que la ficha esta dé la vuelta, son ocho, si no recuerdo más, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, no, diez casillas de tiempo, cada vez que dé la vuelta y pasa por el puente, un aldeano muere. ¿Qué aldeano muere? El que nosotros queramos. El aldeano que queramos nosotros, pero siempre teniendo en cuenta que tienen que morir del número más bajo. Así que, si tenemos todavía aldeanos de la generación uno, esos son los que tienen que morir. El que queramos de los cuatro, pero esos son los cuatro primeros que tienen que morir. Así que, cuando tengamos aldeanos de nivel dos, que se ganan aquí, con la familia, la acción familia, tú coges una acción, te llevas el cubo y activas la acción familia, que es empezar a tener familiares nuevos. Los primeros que ganas son de generación dos. Cuando ganas los tres de generación dos, empiezas a ganar de generación tres, hasta los últimos, que son de generación cuatro. Pero siempre van a ir muriendo, como ya digo, los del número más bajo. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque conviene no poner aquí y aquí gente con número muy bajo, porque se acaba la partida y de generación uno no va a quedar nadie. Así que no te van a dar los puntos a final de la partida, por muy lejos que hayas llegado aquí. Vas a poder hacer la acción en el momento, pero no te van a dar los puntos. Bien, me queda por explicar la zona de los viajes, que es el círculo verde, y esto de aquí, el pozo, y la iglesia. Vale, pues vamos a empezar por los viajes. Los viajes, coges un cubo, como siempre, activas la acción, y pones a uno de tus aldeanos al principio. Y ahora, en la misma acción, decides a qué ciudad quieres viajar. Esto es como que tienes un aldeano en tu granja, que decide partir fuera y buscarse la vida, pues visitando otros lugares. ¿Ves? Entonces, a cada sitio que vayas te va a dar un beneficio en el momento. Es decir, si viajas aquí, pues esto te va a dar tres puntos de victoria. Sin embargo, si viajas aquí, te va a dar dos cubos de influencia. Pues así todo. ¿Cuánto vale viajar? Lo que diga cada trayecto. Es decir, al coger el cubo de influencia, lo primero que haces es decir, quiero viajar aquí. Y entonces pagas dos cubos rosas, dos de tiempo y una carreta, y viajas aquí. Pones una de estas fichas para escenificar que has estado ahí, para señalarlo, y automáticamente pones al muñeco encima. Eso significa que aquí te van a dar tres puntos de victoria, al momento. Estos puntos de victoria son al momento. Cuando en el futuro decidas otra vez, en otra ronda de juego, hacer esta acción, pues te van a dar otra vez puntos de victoria, o recursos o lo que sea. Por ejemplo, de aquí puedes viajar, pues aquí. Entonces pondrías otro círculo, te darían dos recursos. Y al final de la partida, dependiendo de los lugares que hayas visitado, por ejemplo, si has visitado cuatro ciudades diferentes, pues esta, esta, esta y esta, por ejemplo, pues te dan diez puntos de victoria. Es uno, tres, seis, diez, catorce y dieciocho. En total hay seis ciudades diferentes. Eso, los viajes. Y ya me queda por explicar el pozo y la iglesia. El pozo es muy fácil. Es decir, cuando no haya cubos de influencia en alguna zona del tablero, pero tú quieras realizar esa acción, puedes pagar tres recursos iguales, tres cubos de influencia iguales, y ejecutar la acción que tú quieras. Y por último, la iglesia. La iglesia, al igual que el consejo, como ya he dicho antes, conviene mandar los aldeanos que sean de un número más bien alto. Entonces, la iglesia funciona de una forma un poco particular. Y para eso entra en juego la bolsa negra. La bolsa negra lo que hace es lo siguiente. Aquí se meten siempre cuatro aldeanos negros. Cuatro que son monjes realmente. También tienen una pegatina, pero es transparente. ¿Por qué? Porque como los monjes se cogen, los monjes o los aldeanos se cogen sin mirar, puedes palpar la pegatina. Sin embargo, si unos tienen y otros no, sabes cuáles son monjes y cuáles no. Entonces, aquí, cada vez que vas, es decir, cada vez que coges un cubito de aquí, ejecutas la acción, y lo que haces es mandar uno de tus aldeanos a la bolsa negra por un cubo negro, perdón, un cubo marrón, o tres unidades de tiempo, lo que tú quieras pagar. Puedes pagar una cosa o la otra. Entonces, mandas el monje a la bolsa y se queda ahí, no pasa nada. Ese monje, aunque sea de generación uno, no puede morir, ¿vale? Importante esto. Aunque sea de cualquier generación que le corresponda morir, si está dentro de la bolsa en ese momento no puede morir, tendría que morir otro. Y ahora, se queda ahí. Y cuando se gastan todos los cubos de influencia, todos, 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 y ya no queda ninguno, que por cierto, no sé si lo he dicho, pero si lo he dicho lo repito, los cubos negros en lo que se diferencian de los otros, aparte de que no sirven para gastarlos en nada, es que al cogerlos, como es peste, gastas dos de tiempo automáticamente. Entonces, una vez que ya están todos los cubos cogidos, digamos que se acaba la ronda, se acaba la ronda y hay una misa. ¿Qué ocurre? Que en la misa siempre hay que mirar esta tarjeta de aquí. Esta tarjeta lo que dice es que lo primero, se puede pagar una moneda para sacar a tu monje de la bolsa. Es decir, si has metido a tu monje en la bolsa y quieres sacarlo, hay que pagar una moneda. ¿Por qué querría sacarlo? Porque como dice la segunda parte, siempre hay que sacar cuatro monjes al azar. Es decir, imaginaos que aquí hay los cuatro monjes negros que están por defecto, y luego los de todos los jugadores que vamos a suponer que son tres. En total hay siete. Y hay que sacar cuatro. Pueden salir al azar y el tuyo puede salir o no. Y si no salen, no tienes ningún beneficio, porque no se pone aquí. Entonces, ¿tú quieres que salga? Pues pagas una moneda. Eso es lo que dice esto de aquí. Entonces, se sacan cuatro monjes y solo cuentan los del... En este caso, como habría cinco, pues se sacarían cuatro. Vamos a suponer que el rojo, que es el que he metido, sí sale. Y los negros se desechan. No se ponen en la iglesia. Y el rojo, que acaba de salir, se pondría aquí. Los aldeanos se ponen en las puertas. Y hay cuatro, como veis. Se parece un poco al consejo. Entonces, que un aldeano acabe la partida aquí significa que tiene dos puntos de victoria. Que un aldeano acabe la partida aquí significa que tiene tres. Aquí cuatro y aquí seis. Pero para avanzar en cada puerta, hay que ir pagando en el turno correspondiente la comida correspondiente. Para pasar de aquí a aquí, una. Para pasar de aquí a aquí, dos. Y para pasar de aquí a aquí, cuatro. Aquí, pues cada aldeano que tengas al final de la partida, seis puntos de victoria. Por último, ¿qué ocurre cuando los aldeanos mueren? Pues aquí es cuando entra en juego tanto el libro de la villa como el cementerio. Bien, el libro de la villa. Como veis, tiene cinco escudos que corresponden con cinco partes del tablero a las que se pueden mandar aldeanos. Es decir, el rojo es el consejo. Como veis, pues comparte escudo. El amarillo son los artesanos. El verde son los viajes. El morado es la propia granja del jugador. Y el marrón es la iglesia que está aquí de escudo. Entonces, son los cinco sitios del tablero donde se pueden mandar aldeanos. Cuando los aldeanos van muriendo, se van poniendo aquí. Por ejemplo, si el aldeano rojo que estaba aquí muere, pues se pone aquí. Cuando un aldeano que estaba aquí muere, pues se pone aquí. Cuando un aldeano que estaba en los viajes, si por ejemplo este muere, pues se pone en el verde. ¿Qué pasa? Que cada sitio de los viajes, o sea, cada sitio del libro, tiene un número determinado de huecos donde caben artesanos. Cuando no caben ahí, cuando ya no se pueden poner aquí, porque por ejemplo en los viajes pueden morir dos, y esto digamos que es el libro de reconocimiento de los aldeanos ilustres. Cuando ya no caben más, porque ya hay dos que han muerto aquí, pues el tercero que muera en los viajes se pone en el cementerio. Y igual que en cualquier otro sitio, si tres jugadores mueren en el amarillo, que son los artesanos, pues el cuarto que muera aquí va al cementerio. Cuando el cementerio se llena, se acaba la partida. Como ya he dicho antes, dependiendo de los jugadores que juegan, habrá que tener en cuenta las casillas de tres y cuatro jugadores o no. Y ahí es cuando todo acaba y se procede al recuento de puntos. La mayoría de puntos de victoria, que son puntos de prestigio, vienen determinados por lo que hemos ido acumulando al final de la partida. Ya sean clientes, ya sean los puntos por ciudades visitadas, el libro también da puntos. Es decir, si tienes como mínimo tres artesanos en el libro, te dan cuatro puntos de victoria. Si tienes como mínimo cuatro, te dan siete. Y si tienes cinco, te dan doce. Esto también son puntos al final de la partida. Casi todo, casi todo, son puntos al final. Menos los que vas consiguiendo en los viajes, todo y lo que puedes ir consiguiendo durante la partida aquí, de pagar para que te den puntos, todos los demás se recuentan al final. Y ahí ya es donde se ve quién ha ganado. Pues así se juega la villa. Como veis, es un juego que a pesar de estar catalogado como un juego complejo, realmente no es muy difícil de entender. Sí que tiene pues a priori bastantes cosas que hacer, bastantes posibilidades, diferentes estrategias, que eso es una de las cosas que lo cataloga como complejo realmente. El tema del paso del tiempo pues es otro aspecto más que en este caso es lo que determina la originalidad del juego, la gran virtud con respecto a otros de su mismo género. Aparte del paso del tiempo pues esto de que los aldeanos se puedan morir y vayan cada uno a un sitio determinado está genial. ¿Qué punto negativo así le resaltaría yo? Pues quizás el tema de los cubos, de los recursos. Como recordáis, los cubitos de colores que en este juego son un poco abstractos. Yo ahora siempre lo leo en las instrucciones cuando juego pero nunca me acuerdo de qué representa cada uno. es fe, conocimientos, sabiduría, etcétera, etcétera. Y si realmente te pones a pensarlo dices pues sí, necesito sabiduría y conocimientos para aprender un oficio y necesito fuerza para visitar esto. Pero es un poco abstracto el tema. Los cubos de recursos llamémosle recursos entre comillas porque son influencias. Los cubos de influencias realmente, bueno, pues son un poquito abstractos. Salvo eso. Realmente el juego a mí me encanta. Es un juegazo. Está valorado como uno de los mejores juegos de todos. Está en el top 100 de la Boarding Geek. Eso es garantía 100% de que el juego funciona. Por lo menos de que funciona. Otra cosa es que de luego te vaya a gustar. Pero está claro que este juego no tiene taras importantes ni tiene fallos de diseño que lo echen a perder. Y nada, pues por aquí dejo la villa. Próximamente hablaré del puerto que es la segunda expansión que salió. No puedo hablar de la posada porque no la tengo. Pero el puerto es una expansión que como veréis le da una variedad terrible, terriblemente buena a los viajes y los hace mucho más complejos. Le da más variedad al juego. que realmente para mí esto es la zona menos pulida del tablero y la expansión del puerto es lo que hace que el juego ya sea totalmente redondo. Así que nada, animados a jugar a la villa y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. ¡Gracias!